Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en este Golden Boy Vamos a empezar con la Barclays, vamos a usar el equipo de rotación, os lo voy a enseñar Sobre todo me guié uno que me envió Marco Osevia por email, muchísimas gracias tío Vamos a echar un vistacín a los jugadores y a los precios Tenemos en la portería a Wright, bueno pues ahí lo veis, 200 monedinas, bastante barato Unos stats, bueno, pues para ser bronce hielo que hay Luego lateral derecho tenemos a Aina, ese 75 de ritmo, 60 de defensa y 61 de físico Está bastante bien, 350 monedas Tenemos a Zubar, 72 de ritmo, 200 monedas, 73 de físico Un central bastante potente con un 87 Tenemos a Gómez, 77 de ritmo, 66 de defensa y físico, un 85, 1200 monedas A Chilwell, 80 de ritmo, con 63 de defensa y 59 de físico Ahí con sus 150 monedinas Tenemos a Loftus Chic, 70 de ritmo, 62 de defensa y 63 de físico 2000 monedas con 4 de pierna mala Tenemos a Palmer con 74 de ritmo, 4 de pierna mala También 1900 monedas, 74 de ritmo, 70 de regate Puede ser que funcione bastante bien Reina Adelaide, Adelaide Sí, sí, no, 79 de ritmo Gabacho, de los buenos, 66 de regate 3 y 3 de pierna mala, 200 monedas Medio derecha Kiwownia, 93 de ritmo 3 de pierna mala, luego lo demás pues evidentemente Va como va, 1200 monedas Ambrose, tenemos a Ambrose con 900 monedinas, 83 de ritmo 59 de disparo y medio izquierda Barker con 87 de ritmo Y 67 de regate, de acuerdo Hielo que hay, no teníamos pasta para más Aquí veis que ya puse a todos los de la BBV para que roten Y habéis elegido como primer Golden Boy de esta Barclays A Carroll, la bestia Carroll, ahí lo veis Bueno, pues stats que 71 de ritmo, 79 de tiro Habrá que ponerle balones a la cabeza Autoasignamos las funciones de jugador Y buscamos rival, recordad 160 likes Tendréis nuevo episodio Recordad votar abajo también que haremos ya Un nuevo Golden Boy Y elegís vosotros quién queréis que sea El del próximo episodio Podréis elegir en uno de la BBVA Porque iremos haciendo Barclays, BBVA, Barclays, BBVA Para que vayan recuperando formas físicas Así que os pondréis los que tenemos de la BBVA Y, bueno chicos, tenemos rival Vamos a ver con qué nos sale Hostia, hostia máquina Ojo, eh Carlos Vela, Griezmann y demás compañía Todo oros Bien con un equipo bastante fresco Va a ser un partido muy interesante Recordad 150 me gusta Perdón 160 me gusta 150 fue en el anterior 160 me gusta En este vídeo Y tendréis nuevo capítulo Y recordad que tendréis abajo la votación Para que elijáis vuestro Golden Boy Del siguiente episodio Iremos haciendo Barclays, BBVA Barclays, BBVA Para que vaya rotando Hasta que tengamos más pasta Para hacer más equipos Con lo cual Eh Pues eh Votaréis un jugador de la BBVA Y también en comentarios Podéis ponerme si queréis que traiga Algún jugador de la BBVA Algún nuevo fichaje Algún nuevo fichaje Para la Barclays También para ir rotando Para ir teniendo más Golden Boys Para ir teniendo más opciones O jugadores que queráis vosotros ver Y que bueno Que no los tenga Porque evidentemente Tenemos muy pocos jugadores Pero que no sean muy caros Y podamos ficharnos ¿De acuerdo? Así que dicho esto Vamos a intentar follarnos A estos Goldens A estos Oros Rivales Todos Oros Con nuestro equipín de la Barclays Tope gama Tope Chetau A ver cómo va A ver si funciona Y bueno Ahí lo tenéis Hielo que hay Con carro a la arriba Vamos Ahí Buenísima Loctus Tienes aquí Si te haces con ello Y se la mu Barker Madre mía Barker Cago en la putísima De Oros Tío Madre mía Vamos Barker Que llegas loco ¿Dónde estás Carroll? Pónsela a Carroll ¡Sí! ¡Vamos Carroll! ¡Tanqueta móvil! ¡The Golden Boy! ¡Lo elegisteis vosotros chavales! ¡Vamos Carroll! ¿Cómo entró con todo? Joder Jugadón de Barker Jugadón por banda Y el centro templadín Perfecto ¿Por qué la mate ahí? El tonque que tenemos Joder Hostia Vaya bestia Buenísima Andy ¡Vamos! Primera bolita Aparcaos Primera bolita Máquina A ver A ver el Kiwonja Estoy con el 93 de ritmo Sí, es verdad ¡Madre mía! ¡El Kiwonja! Pónselo bien a Carroll ¡Vamos Andy! ¡Madre mía! ¡El palo! ¡Madre mía! ¡El palo Andy! ¡Vamos Kiwonja! ¡Vamos Kiwonja! ¡Que tienes centro! ¡Tienes balón dentro! ¡Ay la madre que lo parió ¡Karroll! ¡Joder! ¡Vamos Kiwonja! ¡Vamos Kiwonja! ¡Vola bien Kiwonja! ¡Madre que me parió! ¡Si está bien solo tío! ¡Si está bien solo! ¡Joder! ¡Está bien solísimo tronco! ¡Venga va! ¡Al de space! ¡Buenísima! ¡Joder Kiwonja! ¡Qué buena Kiwonja! ¡Hostia! ¡Cómo lo buscó! ¡Qué guanja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué paradón! ¡La Virgen! ¡Va a paradón chaval! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Cuidadín! 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 ¡Qué bien! ¡Metiendo la mano arriba y en diagonal! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hay que pararlo! ¡Hay que agarrarlo fuera del área! ¡Oh! ¡Buenísima Wright! ¡Buenísima Wright! ¡Qué mano tío! ¡Qué buena! ¡Vamos Barker! ¡Oh Barker! ¡Palmer! ¡Ay la madre que lo parió! ¡Pegó en uno tío! ¡Palmer! ¡Nada va! ¡Vamos Barker! ¡Oh Barker! ¡Oh la madre que te parió Barker! ¡La puta vida Barker! ¡Qué jugadón! Y al final él tira una mierda Pero la jugada ahí quedó ¡Eh! ¡Vitmo! ¡Vamos que huon ya! ¡Vamos que huon ya! ¡Pase ya! ¡Puta madre! ¡Love tus chik! ¡Madre mía! ¡Otra parada de Bravo tío! ¡Hostia! ¡Que metió Matuidi también el pavo! ¡Vamos a parar a Matuidi como sea! ¡Joder con Matuidi de su puta madre! ¡No tío! ¡No tío! ¡No tío! ¡No tío! ¡No tío! ¡Cago en mi puta vida tío! ¡Al Matuidi de los cojones! ¡Vamos que huon ya! ¡Vamos que huon ya que hay la última! ¡Cuidado con el lag! ¡Ay Dios! ¡Qué coño pasó ahí! ¡Pavo que la despejó el nuestro de bajo palos tío! Partimos de la base de que remata uno completamente solo y el tiro va afuera Y el otro en vez de meterla en despejola tío ¡Ja ja ja! Bueno chicos pues nada Empatamos este partido La verdad que... Bueno Creo que merecimos ganar Pero bueno Un empate y es lo que hay De momento aún no conocemos la derrota ¡Vamos a por el siguiente chicos! ¡Vamos a por el siguiente! Bueno chicos tenemos rival Vamos a por el segundo encuentro A ver con que nos sale ¡Me cago en la puta de oros tío! ¡No me jodas! ¿Godin If? ¿Estoy pago tan octava con este puto equipo? ¿Estás diciéndomelo en serio? ¿Que tiene este equipo Tando en puta octava división? ¡Hijo de puta! ¿Qué es lo que tienes de nombre? ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! Bueno nada Hay que apretar un huevo contra otro Y hay que trabájalo chicos ¡Vamos allá! ¿Quieres regatear a todo el mundo Con un bronce de 50 y pico de media? O 60 o tal tío No me jodas ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué coño? ¿What? ¿What? ¿Qué pasó aquí? El pavo tiró del cable No me toque a los cojones ¡Hijo de puta! Tiro del cable Si no tiene ni a puerta ¡Mierdas! ¡Y no me cuenta el partido! ¡Olé! Bueno chicos Tenemos rival De acuerdo A ver con qué nos sale Bueno pues con Benzema Con Rakiti Con Carlos Vela Y es que hay gente así Bastante fresca Comentaros que El partido anterior Como habréis visto Pues el pavo tiró del cable Os enseñaré pues seguramente La alineación y tal Y cómo tiró del cable No sé qué cojones pasa Y nos da el partido Pues directamente Pues como no he jugado De puta madre Me quema los contratos Me quema la forma física Con lo cual Tuve que gastar una recuperación De forma física Porque Los tenía en 84 O 85 Y no puedo jugar así Entonces Lo dicho Gasté una forma física Jugamos un partido Que no nos contó Y ganamos pues eso 300 y pico monedas Vaya puta mierda Vamos a por estos Y a ver qué podemos hacer Porque vaya equipo Que nos trae también Estianda La gente en octava Yo no sé qué cojones Haz Para ser tan putamente mala Vamos Vamos ahí Tienes ahí al del Pace Ven ahora si puedes maquinar Vamos Andy Vamos Andy Vamos Andy Vamos Andy Corral Vamos Andy Corral Vamos Andy Corral Vamos Joder Vamos Que golazo chicos Vamos Barker Ayuda ahí Con carlinos Vota a Chirwell Cuidado 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 Vamos Loftus Por medio Que hago un Dios Andy Que hago una puta Andy Tienes de cara Vamos Loftus Pruébala tú Puta madre Loftus Chick Loftus Chick Loftus Chick Puta madre Puta madre Loftus Chick Pero bueno Pero dónde viniste Loftus Chick Kling Klon Fush La madre que me parió Loftus Chick Por favor Rubén Loftus Chick Fua 0-2 Vamos Barker Qué buena Barker Pónsela ¿Dónde está Scarrol tío? ¿Dónde está? LOL 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 Vaya remate Tronco Qué buena Vamos, reina de la ID Se lo hace seguro Qué cañín En HD 4K Qué buena Barker Vamos, reine Vamos Otro puto poste, tío Vamos, gol, joder, vaya pedazo de jugada, chaval Ah, fuera de juego, tócate los putos cojones Uy, 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 que quieren repartir No te preocupes, que somos maestros en eso Eh, loco Pavo, pavo, eso ya es roja, tío Cagón, Dios Sin balón de por medio, agresión de puta madre De Jeffgen con Oplianca Eh, y de puta madre O este, pues, eh Qué pena, tío Eh, eh Arby, loco, eso ya es roja, tío Arby Arby es roja y lo sabes Es roja y lo sabes, colegiado Es roja y lo sabes, chicos Es que, ala, tomad por culo, amigo Ojo que la va a probar Andy Carroll Va a pegar la con pierna izquierda Carroll, la tomad por culo la bicicleta Bueno, chicos, bueno Se nos pone el partido aún más de cara si cabe Oh, que bien Carroll, por Dios, al del pez Vamos, que Womje Vamos, que Womje ha contado la puta polla fuera La pasas porque no eres egoísta Y la fallamos Qué buena, Carroll Mira, Carroll, es que vas con la polla Tan jodidamente fuera, tío Que te permites fallar hasta eso Madre mía, tía Vamos, Aina Vamos, Aina arriba Eso es, hostia Seguimos arriba Nada Hay que parar al Messier Empané Prostitué Vaya golazo, eh Ay, que Womje de mi vida Hostia, tú Cómo corre Godín, ¿no? Vamos ¡Palmer! Joder, hostia Tuve que concentrarme un poco ahí, tíos Porque estaba viendo lo complicado Sobre todo la jugada de Kiwomje Madre mía, es que Kiwomje este iba con la polla fuera, eh Bueno, el doble pase Dejándolo solo en el punto de penalti, eh Madre mía Buenísima, tronco Tienes a Carroll Vamos, Carroll ¡Lol! Carroll sentando al cancerbero para la ocasión de penalti Puta vida, Carroll Maquinón Bueno, bueno, bueno Qué roto dos, chavales Qué puto roto dos Ahí lo veis Toma, pim, pam Por aquí Es que a los dos, tío A Piqué y al portero Tiene el tobillo izquierdo Madre mía Bueno, Carroll Puedes ponerte En el hall De la fama De los debutantes Que se sacan el rabo Y lo fallamos Es que estoy la hostia Fallamos el penalti Pero no pasa nada Porque Barker sigue con ganas de fiesta ¡Olé! ¡Olé! La levantada Replay, chavales Tenemos el replay Amarilla para Carlos Vela Penalti otra vez Madre mía Y va Barker con la polla fuera Regateándolos a todos Decidió meterme una levantada De puta madre Y bueno, va a tener una nueva ocasión Carroll Para satisfacer su necesidad de gol Vamos allá Vamos allá, Carroll Vamos allá, Carroll Ahora sí Ahora sí que sí Con el panenquita sano Para encima ahí Picadina suave abajo El portero que se deja que ir por el otro lado Y pum Mucho mejor este penalti que el anterior Ahí lo vais a ver Pim, pim, pim Chaval Venga, Diego Máquina Diego Gallo 1 a 4 Acabará en breves el encuentro Fin del partido Tenemos la victoria Tenemos el ascenso asegurado Chicos Vamos a ver Carroll Un 8,9 Madre mía, Carroll Muy bueno este Golden Boy Sí, señores Muy buen Golden Boy Tu tío Carroll Y bueno Las monedinas que recogemos Pim, pam Bueno, evidentemente Parizón Estamos a 2 puntos del título Nos quedan 5 partidos O sea, una victoria Tendríamos el ascenso conseguido Ahí veis ese empate de antes Así que nada chicos Como siempre Recordaros 160 likes en este vídeo Nuevo capítulo Sacada de polla de Carroll Que creo que se lo merece Sobre todo Y también de Kiwonjang El menudo descubrimiento Del bronce 93 de Pace Comentar abajo Si queréis que incluya Algún nuevo Golden Boy Ya sea de la Premier O ya sea de la BBVA Ya sabéis que no pase Pues de las 800, 900 monedas Porque no tenemos mucho más Y votar para el próximo capítulo El que queráis eso De la BBVA Ya vais a tener ahí de nuevo A Arbeloa A Neymar A Bacambua A toda esta peña Y dicho esto Yo me despido Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Un abrazo a todos Si os queréis suscribir Sois más que bienvenidos Tomad por culo Kiwonjang Tirad el cono allí Chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video